Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Garzón. Mi nombre es Ana María Garzón. Nosotros somos los dueños de Carlos. Carlos es un restaurante que su tequila insignia es Maestro Doble. Eso nos representa la parte de México. Aquí vamos a encontrar tacos al pastor, vamos a encontrar tacos de pork belly, vamos a encontrar tacos de birria. En la parte de Perú encontraremos ceviches que podemos manejar dos tipos. Tenemos el ceviche de salmón, tenemos el ceviche clásico que es con pesca del día y también en la parte japonesa manejamos todo el tema de sushi, tendremos tres makis. Adicional, encontraremos una carta super variada de cocteles. Nuestro enfoque será cocteles de licores premium o Maestro Doble y Tankeray. Esto es una propuesta donde no solo encontrarán un restaurante, sino un lugar para compartir con sus familiares y amigos. Aquí podrán tener un momento excepcional. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Instagram, como carlosbgt. Hay dos comidas que yo amo, la peruana y la mexicana. Además, la peruana es una mezcla también de Japón. Entonces, imagínense si uno encontrar una mezcla de comida mexicana y peruana acá, creo que esto va a ser súper un hit. La decoración me ha encantado, la música muy chévere. Además, son unos espacios que es muy curioso que un restaurante te brinde la comodidad de sentirte como en un lugar apartado de todos, pero que a la vez estamos todos juntos. Me encanta la arquitectura, el diseño, los colores que ellos tienen. Bueno, y ustedes pueden oír la música, espectacular. Bueno, aquí este 2022, ustedes saben que ahorita si hay algo que se ha cambiado mucho es el concepto de los influencers. Y ahorita estoy muy contenta de influencers. Los invito para que me sigan, arroba bien a Ruiz. Estoy muy contenta en eso, estoy escribiendo un libro. Tengo también unas propuestas para televisión. Mejor dicho, hay muchas cosas que se están moviendo, pero por ahora, feliz, dedicada a ser influencer y nuevamente acá en Bogotá. Muy contenta. Hola, soy Viana Ruiz, estoy feliz acá en VoxMovie. Los invito para que me sigan en arroba bien a Ruiz en Instagram y es lo mismo en Twitter. Un besito. Hoy queremos invitar a todos los amantes de la comida mexicana y peruana para que visiten un lugar increíble aquí en la ciudad de Bogotá, en la zona JEP. Este sitio se llama Carlos, tiene una gastronomía increíble, unos cocteles espectaculares. Además, el sitio está muy bien. Soy Camila Chahín y estoy encantada de haber estado esta noche aquí porque además, por cuenta de la pandemia, pues no habíamos podido salir mucho. Así que a celebrar la vida, la estoy pasando delicioso, la comida espectacular. La peruana me fascinó, la mexicana estoy por probarla, pero los invitamos siempre a que vengan aquí porque está delicioso. Además de eso, hay unos cocteles que son espectaculares. La gente me puede seguir en arroba Camila Chahín en cualquier parte. Lo bueno de tener un apellido así es que no hay necesidad de poner rayita al piso ni nada de esa cosa.